Muy buenas a todos brothers, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie de Sekiro Shadows Die Twice El capítulo 3 para ser exactos Recordemos un poco, acá estamos en la hacienda Hirata Tres años antes de la historia principal que hemos estado jugando hasta ahora Y nada, vamos ahora a explorar un poco, aquí hay varios enemigos Pero antes quiero explorar un poco a ver que cosas podemos ir encontrando Por ejemplo, aquí hay algo Que no sé qué era, probablemente era oro Por aquí quiero explorar un poco antes de seguir nuestro camino y matar a esos enemigos que están por allá Vamos a ver que hay por aquí Y... dulce de hongo, perfecto Vale Entonces ahora podemos volver al camino principal Y ver que nos depara esta parte de la historia Por allá también hay otra zona Mira, ahí hay algo también, ahí hay otro objeto, así que vamos a ir para allá ¡Pow! Saltamos Saltamos por aquí también A ver ¿Vale? Dulce de aco, caramelo hecho en el templo Sempo, imbuido con la bendición de aco, potencia el daño a la postura y a la vitalidad temporalmente Muérdelo y adopta la postura de aco para recibir su bendición inhumana Los espíritus encarnan en el exceso de karma, muérdelo y aguanta lo que pase Bueno Voy a ponerlo en los objetos rápidos también Entonces, como les decía Aquí hay muchos enemigos en esta parte Vamos a ver si podemos acabar con algunos cuantos Bueno, si no siempre podemos usar la fuerza bruta Uno menos Vale Otro Vale Perfecto Oh, shit Vale Sí, genial Vamos a investigar un poco por acá, a ver qué hay Vale, muy bien Pégalo Ahí está Grajea Perfectísimo Vale, parece que no hay nada más Aquí No Ok Por este lado tampoco hay nada Parece que podemos ir por aquí Ah, es que esto es gigante ¿Será que el camino principal es por allá? No tengo ni la menor idea Yo creo que sí, pero Podríamos investigar un poco por acá, ¿no? Uy, uy, uy Si nos lanzamos para acá, aquí en el loguito Acabamos con él rápidamente Oh, shit Este está dormido No me había dado cuenta A ver Vale, tenemos problemas Tenemos problemas Ah, vale Perfecto Este tiene un arco y flecha Uy 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 Bueno A ver Retroceamos un poco Remento de cerámica, ¿vale? Espero que todo el mundo está alerta Vale A ese es al que tengo que matar primero A ese es al que tengo que matar primero Vale Genial Vale 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 Genial Vale Vale Uf, hay mucha gente aquí Siiiiiii No, 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 no no no, no voy, no voy, no voy, no voy, no voy Conjado de cenizas Vale Dónde está la... Ahí está Vale, nos curamos un poquito Eso es Era mucha gente y en verdad no tenía la intención De pelear ahí contra tanta gente al mismo tiempo Yo, yo Vale Están dando una paliza ahí Vale Curemonos Un poquitito Creo que es momento de usar el sigilo también Ah bueno Ahí Porque Si empezamos a pelear con gente así a lo loco No vamos a lograr nada A este lo podemos matar por la espalda Vale Esfer amigo de riqueza Vale 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 por favor que ya no hayan más enemigos para poder investigar tranquilos Cañón Cañón flamígero Un cañón de hierro que escupe fuego Se puede equipar en la prótesis de Shinobi para convertirlo en herramienta de prótesis Es difícil para un solo hombre controlar la furia de los ojos rojos Sin embargo un arma de fuego podría ser un modo de contenerlos Se dice que temen al fuego más que a nada Uuuh Interesante Interesantísimo Hemos encontrado otra nueva herramienta de la prótesis del brazo izquierdo del lobo Cosa que está bastante genial Ahora tenemos que volver a Si tenemos que regresar a donde está el escultor Para poder No sé que son esas como luces Blancas Que Que automáticamente van hacia nosotros Bueno como les decía Seguramente tenemos que volver a Hacia donde está el escultor Para poder Equiparla en el brazo Uy Oiga señor No me había dado cuenta que esto estaba ahí Hasta luego Ok Con cuidadito Con cuidadito Vale podemos seguir por ahí Pero Igual tenemos que regresar hacia donde está el El escultor Entonces voy a regresar directamente Al A donde está El Lugares importantes Templo desolado A donde está el escultor Para colocarnos la Para colocarnos el cañón de fuego Genial Acá estamos De nuevo en el templo Ahora hablamos con Señor Señor Dar prótesis de shinobi Equipar herramienta nueva Conducto llameante Este mismo es Aceptar Ya lo tenemos equipado entonces Pero Herramientas de prótesis Vale estoy lanzando shurikens Pero como cambio Vale no importa Después veremos como Como podemos cambiar entre Herramientas Sin tener que ir a A la pausa Al start Vamos a Vale entonces Ahora Vamos a viajar A la hacienda Girata Camino de la hacienda Genial Probablemente Probablemente me vean O no Hola muy buenas A ver Si Perfecto Y justamente Estos Eran Los que tenían El arco y la flecha Así que los voy a poder matar Mucho más fácil Perfecto Genial Vale Recoger objeto Puñado de cenizas Vale Y a este otro Lo vamos a matar también Muy bien Excelente Y ahora podemos Seguir avanzando Vale Esta gente Aquí ya estuvimos Con estos enemigos Ya Peleamos Ah Entonces el camino Correcto Era por donde Ya había estado Antes Voy a tener que En verdad voy a tener que Matar al A toda la gente Que estaba acá No creo Voy a tratar de pasar Sigilosamente Por los tejados Si es que No me ven Este Me dio Ah Señor Señor Ahí está Madre porfa Probablemente Vieron un corte Porque en verdad No quería que Que viera como Matar A todos los enemigos Eh Pero yo los maté A todos Ahora vamos a curar Un poco nuestra vida Tipo Si ahí está Venga 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 Eso es Perfecto Ahora por los techos No puedo seguir ¿Verdad? No tendría que escalar Todo eso Y obviamente No podemos Así que Si o si Tenemos que seguir Por aquí A ver Hola Buenas Si, si ¿Cómo? Vale Señor Muy bien Pues muy bien Si usted dice Que hay un hacha La buscaremos Ahora para allá Y para acá Espiar A ver si los puedo matar Antes de que Si Parecer Si Uy Vale Uff Estos tipos Del Con el hacha Creo que son Más fuertes De lo normal O sea Que los normales Oh Shit No retrocede Retrocede Vale A ver Equipemos El cañón El cañón Me gusta Boom Bien Uno menos Hmm A ver A ver ¿Quién eres? No soy un perro. ¿Estas los jóvenes? Oh, gracias a Dios. Honorable Shinobi, esos malditos bandidos están después de los jóvenes. El antídoto en polvo, un potente antídoto elaborado por el Clan del Valle Sumergido, cura la anomalía a veneno y aumenta temporalmente la resistencia al mismo. En el Valle Sumergido hay depósitos de magnetita, pero el lugar es muy tóxico. El antídoto en polvo es esencial para quien intente extraer el mineral. Gracias. Gracias. Sí, yo hablo japonés, por si no sabían. Sí, claro. A ver, ¿aquí qué tenemos? ¿Tienes? ¿Tienes el joven maestro Shinobi? Sí. ¿Qué bueno eres tú? Estabas de nowhere para ver cuando las cosas se acuerdan. Espera, dime que no los llevaste aquí tú mismo. El tiempo de su ataque fue perfecto. Normalmente esos bandidos no hubieran tenido una oportunidad. Sí. Sí, tenía que ser tú. Espero que te muestre, traidor. Bueno, muchas gracias, señor, por sus buenos deseos. Diez minutos de conversaciones inútiles. Excepto por la señora que nos dio el antídoto, si no fuera por ella. A ver, ¿aquí qué tenemos? Señor. ¿Usted es amigo o enemigo? Sí, justo ese sonido. Sí, justo ese sonido. Bueno, en cualquier caso, he encontrado este lugar primero. ¿Hm? Así que... Estén los ojos cerrados ahí, ¿eh? Y, uh... No les de la puerta te caer en la... Oh, por cierto, mientras estaba en camino aquí, vi una pagoda de tres historias, encima de algún clifo. Fue una... buena pagoda. Realmente buena. Espero que hay algún tipo de tránsito que mantiene ahí. Tiene que ser. Eso es lo que creo, al menos. Ok. Bueno, muchas gracias, señor. A ver... Por aquí podemos pasar... Parece que sí. Que hay algo. Figurita yiso envuelta. Pequeño... Pequeña efigie de Buda envuelta en tela roja. Al alzarla entre las palmas de las manos, mientras se reza, establece una unidad de poder de resurrección. Envolver una figurita yiso expresa amor paternal. La tela es para asegurar, al menos, que el pequeño sigue en paz. Ok. Y parece que allá atrás hay otra cosa, pero... Pueda... Acceder desde aquí. No. Y desde aquí... No, parece que tampoco. Uf, casi nos ve. A ver... Ah, son los cuervos estos raros. Vale. Perfecto. Y son puros... Ey, 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 ey. En serio. Me mató el... Me mataron los gallos. Esto es raro. Hay muchísimo. A ver. Muere porca. Muere porca. Gracias. Gracias. ¿Qué hay por aquí? Aquí sí hay algo. Dulce de Gokan. Dulce de Gokan. Caramelo de los cazadores Shinobi del templo Misen. Imbudidos con la bendición de Gokan. Rehuse el daño a la postura temporalmente. Muérdelo y adopta la postura de Gokan para recibir su bendición inhumana. Los monjes son expertos en el área de matar Shinobis. Una labor que requiere un cuerpo con una razón firme. ¿Vale? Esto lo podemos abrir ahora. Genial. Genial. Uno. Come here. Ven aquí, ven aquí. Entonces vamos a correr. Tranquilitos. Aquí no estamos con nada. Muere. Ah, vale. Sí. Dale al escudo. Dale al escudo. Ah, perfecto. ¿Y cómo le rompo el escudo a esos tipos? Probablemente con el hacha, pero es que si no tengo el hacha todavía. ¿Cómo hago? No. A ver. ¿Vale? ¡Ey! No, yo no quería que pasara eso. Así. Habrá algo interesante por acá, por el río. No, no. No. No, no. ¡Wow! ¿Dónde estoy? aquí hay gente aquí venga 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 amiguito venga 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 amiguito hola muy buenas uno menos estas zonas gigantescas a ver si alguien se va a salir, su única opción es usar esta cava no hay que escapar a una sola ratita, el señor usa esas ordenes lo sé, y no me preocupo de todo, no puedo estar en el maldito para dejar a todos los demás detrás por el primer signo de peligro vale uno menos otro menos ¿De dónde salió este? Uy, yo me voy Vale Listo Pero si me estaba cubriendo, bro No Ya no puedo resucitar, ¿verdad? Fuck Vale, después de morir, acá estamos de regreso Justo donde lo dejamos Vale, y ahora que están todos muertos Y logré matarlos a todos Quiero investigar Bueno, acá fue donde Donde morimos antes Ya logramos regresar acá Y quiero ver si es que hay algo más Aquí adentro A ver En paredes con puntos de apoyo Salto de pared consecutivo Ok Vale Vale, parece que ya entramos Uf Parece que ya entramos como al palacio Pero Aceite, aceite corriente Al romperse el jarro Cubre todo lo que haya cerca Sí, esto ya lo sabemos De Bloodborne Prácticamente Básicamente Funciona que Le tiras aceite a un enemigo Y después lo Lo cubres con fuego Y se va a quemar bastante fácil Aquí hay un ídolo del escultor Perfecto Aquí vamos a descansar Sí o sí Para poder recuperar nuestras fuerzas Perfecto Vale Vale Y ahora supongo que tenemos que Investigar un poco ¿No? Ah Podemos entrar por ahí Vale Hola Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ey, 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 ey Antes de irnos Recogemos A ver Saltemos por aquí Saltemos por aquí Le caemos a estos tipos Justo En la cara Claro Justo En La cara Vale Señor Señor Quédese tranquilo Porfa Usted tiene un H Muy grande Muy pesada Que pega muy duro Así que déjeme tranquilo Porfa Ya Se juntó el otro Ahí está Otro menos Otro menos Uff Superemos un poquito la vida Estamos ahí como Casi casi al límite A ver ¿Qué más tenemos por aquí? Ah Es que todas estas casas Se ponen Ah no Esto ya lo Esto ya lo Investigamos Está todo Cubierto en fuego A ver No sé No sé Qué tan conveniente Sea Llegar así De frente ¿No? Tratemos de llegar A un punto alto Primero Y ver Qué onda A ver Hay Uno Dos Tres No sé Si Cuatro Tres Llego por aquí A ver Qué hay por acá Madero Ligero A lo que voy a hacer Brother Pero por qué Por qué Lo hace esto a mí Por qué Si le pido A lo que hubiera Y por qué No se cubra Es como que Cuando ya te empiezan A pegar Yo me voy Yo me voy Porque me vaya Recupero un poco La La vida Yuzo borracho Ouzo borracho Él sabía Sabía que era un miniboss Así que voy a Voy a No te creo que me mató Una flecha De verdad Vale Voy a Voy a regresar Voy a regresar Para recuperarme Un poco Y vuelvo A este lugar Vale Chicos Acá estamos De vuelta En el ídolo Del escultor Donde estaba Yuzo el borracho El gordito Con la Con la katana Grande Ah Perfecto Que nos podemos Hacer daño Con las caídas Eso no lo sabía Quiero regresar Porque creo Que nos faltó Explorar Una zona A ver Entonces Subamos por acá Vayamos por aquí En vez de darnos Toda la vuelta Por el lado derecho Aquí ya tenemos Este camino abierto Entremos Por aquí Y esta zona Ya la habíamos Explorado nosotros ¿No? Monedero ligero Aquí hay un tipo Esperemos Acabamos con él Rápidamente Claro Claro Que sí Por aquí no hay nada más Hola Muy buena Vale Esta puerta Creo que no la hemos Abierto Efectivamente Y aquí tenemos Hacha shinobi Del mono saltarín Un hacha Negra y pesada Que usan los shinobi Puede colocarse En una prótesis De shinobi Usarse como herramienta Bla 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 Esto era lo que nos faltaba Chicos Y esto es clave Para poder derrotar A A yuzu el borracho Creo que se llamaba así Pero ya saben El gordito Borracho Al que nos enfrentamos Antes Así que lo que vamos a hacer Ahora es Dirigirnos Rápidamente A donde está El Templo Desolado Y ahí hablemos Con el Escultor Para que nos Incorpore El hacha A nuestra Prótesis Vale Acá estamos En el Templo Aquí nos espera Sí, 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 esto ya lo sabemos Dar prótesis de shinobi Equipar herramienta nueva El hacha cargada Aceptar Enseñanza esotérica de prótesis Eh... Vale, perfecto Enseñanza esotérica de prótesis Tengo la idea No sé Ustedes pensé Juegos Que las técnicas de prótesis No serían necesarias Pero parece que Me whowas bait Bueno, pues muchas gracias, señor escultor Cambiar la herramienta de prótesis Oh, vale Entonces ahora viajemos Hacia donde está El salón principal, era Sí, viajemos hacia donde está el salón principal Para poder derrotar por fin a Yuzo el borracho Vale, y aquí estamos justo antes de la batalla con Yuzo el borracho Pero como ustedes pueden ver Hay muchos enemigos a su alrededor A los que tenemos que derrotar Antes de concentrarnos en el boss Porque lidiar con todos al mismo tiempo La verdad es que es un fastidio Así que vamos a tratar de Hacer las cosas un poco con calma Acá por este lado, como pudieron ver Hay dos enemigos Uno, dentro de la casa Está, a ver, justo aquí adentro Si llegamos por acá, por atrás Podemos matarlo fácilmente ¿Ven? Y ahí también Está fácil de matarlo Y como se pudieron dar cuenta Ninguno de los otros se dio cuenta De que estábamos acá Ahora, justo al lado de Yuzo el borracho Están dos enemigos que tienen escudo Y si no me equivoco Podemos llegarles por atrás A este por ejemplo Y lo podemos matar de un solo golpe Genial Una vez que hayamos acabado con los enemigos Que estaban acá en esta casa Podemos seguir por acá Por este lado E intentar Matar por atrás A uno de estos personajes Que tienen escudo Así, perfecto Y ahora corremos A cerca directo Y matamos A este tipo que tiene Un arco y flecha Porque Nos va a lanzar flechas Todo el rato con fuego Y nosotros no queremos eso Queremos Que las cosas se nos hagan Un poco más fáciles Para proceder En Yuzo Porque la clave está en Acabar primero Con los soldaditos Para después enfocarnos En Yuzo Tranquilamente Ok Recogemos ¿Quién me falta? Ah, me falta Uno que tiene el escudo Que a ese Le vamos a dar bien duro ahora A ver Uno menos Perfecto Porque como ya conseguimos el hacha El hacha le quita de un solo golpe La defensa Al tipo del escudo Y eso nos va a facilitar mucho A las cosas ¿Ven? Listo Y ahora Como ven Quedamos solos Contra Yuzo el borracho Y este mini boss O este boss Como quieran decirlo Tiene Bastantes Bueno Bastantes No Tiene Dos curiosidades La primera Es que Él es vulnerable Durante dos momentos Cuando le escupe Veneno a su espada Como lo acaba de hacer ahora Y cuando bebe Saque Porque Es muy borracho Lo pone a ver Saque en plena batalla Entonces nosotros Lo que vamos a hacer Es acercarnos Le damos un par de golpes Y luego retrocedemos Ahí lo que yo hice Fue Tirarle un O sea Lanzarle un Un recipiente Con aceite Para que cuando Él haga estos movimientos Nosotros acercarnos Y darle con el Con el cañón de fuego Y así se queme Mucho más fácil Como por ejemplo Ahora Funciona Genial Le damos un par de golpes Y luego retrocedemos Y ahí ven Le quitamos Una buena porción De la De la vida Y le volvemos a lanzar Otro Otro saltazo Ahí en la cara Otro buen saltazo Y entonces La clave chicos En este boss Es Tener Mucha paciencia Mucha paciencia Ahí como ven Nos acercamos Un par de golpes Y luego nos retrocedemos Ahí 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 claro Estupió De uno A la espada Pero No No ha preparado El El cañón Ahí Ahí nos acercamos Le damos La cara Un par de golpes Y retrocedemos Sí Nunca dejen que les agarre Si les agarra Pierden Bien Bien Acá Acá Bien Uy Perfecto Ahí Secazo en la cara Con un chupa de veneno Todo el veneno que quiera Vale Perfecto Le damos Un par de golpes Y retrocedemos Ya está cerca El primer El primer ataque Definitivo Mucha paciencia Chicos Esa es la clave Vamos lento Pero seguro Lento Pero seguro Eso también puede pasar Así que Tienen cuidado Que se queden Como estancados En una parte Así que Traten de siempre Estar en lo En lo más abierto De la arena Ahí está Aceptazo en la cara Vamos Toma saquebro O escupele veneno A tu espada Como prefieras A ver Eso es Eso es Esperamos con calma Esperamos con calma Esperamos con calma Vale Y ahora ya no va a tomar más saque A este señor O ya no le va a escupir más A su espada Por ejemplo A ver Hacetazo Mira bro Ahora Bien Perfecto Ahí está Tiene el finishing Completado Y ahora Acá En esta parte Hay una NPC Con la que ustedes Pueden hablar Y ahora Él nos va a ayudar En la batalla Entonces La clave ahora Va a estar En que Dejar que Él Lo ataque un momento Nosotros damos Un par de golpes Para que Tarjetea a nosotros Y dejar luego Que él Lo vuelva a atacar Y así Vamos a estar jugando Todo el tiempo Vale Atácalo 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 Porfa Genial Uy Perfecto Vale Uff Bueno Ya le hemos quitado La mitad de la vida Así que ahora Nos toca a nosotros Terminar el trabajo Vamos a tomarnos Una Poción Ahí Para Para aguantar Lo que queda Perfecto Pura paciencia Chicos Ya no podemos Usar el aceite Porque ya no nos quedan Suficientes Emblemas espirituales Para utilizar el cañón Pero ya sabemos Cómo funciona esto Así que Ahí nos acercamos No 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 puede ser Que lo falló De verdad Bueno No importa Sí Sí No Lo volvió a fallar Otra vez No te creo A ver Ven aquí pequeño Ven aquí Perfecto En este momento Dos golpes Y retrocedemos Ahí está Un golpe Retrocedemos Genial Eso es Ahí Un golpe Retrocedemos Eso es A ver Ahí está Un golpe Retrocedemos Vale Ahora Un golpe Retrocedemos Un golpe Retrocedemos Como todo un ninja Un golpe Retrocedemos Un golpe Retrocedemos Otro golpe Uy Paciencia Ahora Paciencia Que nos falta Poco Ahora Eso es Eso es Apagazo Golpe Retrocedemos Eso es Lento Pero seguro Ahí va otro Pum Apagazo Retrocedemos Si se fijan Ya dejó De tomar Saque Y de escupir Veneno A la espada A ver Eso es Un espadazo Boom Vale Falta poco Como ven Tranquilidad Y paciencia Tranquilidad Y paciencia Poco a poco Le van Bajando La vida Creo que Se esclava En este juego Muy bien Excelente Ahí está Y así chicos Es como se derrota A Yuzo El borracho Saque inferior Botella de saque turbio Sin refinar El saque se comparte Este saque turbio Es uno de los favoritos De Isshin Asshin Tiene un sabor intenso Y con cuerpo Por otra parte Tiene que estar Vamos a emborrachar Demasiado Y muy rápido Perfecto Cuenta de oración Esto ya sabemos Para que sirve Uff Combate intenso Y bueno Ahí está chicos Como matar a Yuzo El borracho Jeje Ahora supongo Que debemos continuar Nuestro camino Por acá Inspeccionar un poco Por esta parte A ver Bálsamo hidratante Ya sabemos Que es esto Bien Por fin Curaciones ¿Aló? ¿Aló menos? Hola señor Muy buenas ¿Aló menos? Aceite Pegarse al muro Ah vale Recogemos Oigo como gente Llorando Algo así Por aquí No hay nada Perfecto Esto no se puede abrir ¿Verdad? No A ver Esfera Mibu De almas Una esfera Mibu Rosa llena de agua El manantial Imbuye de una Bendición Para las sombras De los difuntos Revivéntala Para obtener Un mayor poder De resurrección Se trata De las más antigas De las esferas Mibu Y se sabe Que los sacerdotes Mibu Las revientan Como ofrenda De paz Para los difuntos Vale Perfecto Muchas gracias señora Por su aporte Vale Aquí hay un ídolo Del escultor Así que vamos a conectar Con él Y yo creo que es un buen momento Chicos Para dejar este Épico capítulo Hasta acá Ahí tienen Les quedó una guía De cómo matar a Yuzo El borracho Así que Nada chicos Espero que les esté gustando Mucho la serie Que les haya gustado Mucho el video Si fue así No olviden de dejarse Un like gigantesco Que yo lo vea Y No olviden de suscribirse También Que es importante Para nosotros Así que Nada chicos Les dame un abrazo Muy grande Espero que estén muy bien Fíjense mucho Te quiero Hasta luego